Si la vida te da limones, haz limona. Es el resumen del vídeo de hoy. Y si no queréis ver más, no hace falta porque ahora veis a un Valentí cabreado, pero que se va a quitar este cabreo y se va a limpiar el karma desahogándose aquí. Y con este dicho, si la vida te da limones, haz limona. Y si te da jamones, pues cómete a una jamona que tú que lo vas a aprovechar. Bien, hoy tenía que hacer un vídeo que se titulara Unboxing de Costal Challenge o nos vamos pa' Costa Rica o Valentí de la Jungla o su puta madre en patinete. Y en cambio estoy en Barcelona, al lado de la carretera, en la pista de atletismo donde entreno las series para bajar de tres horas en la Maratón de Nueva York. Entonces, ¿qué ha pasado, San Juan? ¿Qué ha pasado? Pues que si la vida te da limones, haz limona. ¿Sabéis por qué? Porque la alternativa ahora mismo sería crujir a alguien. Y como no tengo ganas de crujir a alguien ni de estar cabreado porque la vida es muy bonita, pues resulta que eso, si la vida te da limones, haz limona. ¿Qué ha pasado? Pues muy fácil. Resulta que hace poco, bueno, unos 24 horillas, el delegado de la carrera en Barcelona del Costal Challenge, bueno, pues nada, le digo, oye, ¿cuándo nos vamos pa' allá? Y me dice, ¿a dónde? Y aquí ya dije, uff, esto pinta mal. Y digo, hombre, para Costa Rica que hace tres meses que tengo el boleto confirmado y todo eso. Ah, bueno... Mira, es que voy a hacer el acento, no es pa' burlarme de nadie. Bueno, Valentí, no sé si vamos a poder ir. Y yo creo que con esto sabréis todos de dónde es la persona que es el delegado de la carrera en la península ibérica. Total, no sé si la organización o este delegado, y la verdad es que tengo que decir que me da igual, porque no quiero tener ningún mal rollo ni quiero cabrearme, pues que me han dejado fuera, así de panchos. Tengo que decir en favor de estas personas que no solo a mí, sino que a distinta gente en la maratón de sables que lo gestiona esta persona, no diremos nombre, está igual, no diremos fuera, 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 fuera. Lo bueno lo decimos y lo malo nos lo guardamos. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pues resulta que también les he dejado colgados, así que me da igual. Mira, no voy a cabrearme. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora dentro de dos días tendría que estar corriendo por la jungla en plena calor y en plena humedad y en lugar de esto voy a estar aquí en Barcelona. Por un lado me va bien, porque voy a poder currar. Por otro lado también me va bien, porque este domingo voy a poder estar en los premis Gaudí del cine catalán ahí haciendo unas cosas en los intermedios. Me ha ido bien porque esta mañana he estado en Cracovia de TV3 haciendo unos gags con Valentí del Runner que saldrán el lunes. O sea que bueno, mira, ya me lo he pasado bien y esta noche nos vamos con todo el equipo de Visto lo Visto a ver la pegatina con arroba estrellada mancat a Mataro. O sea que no hay mal que por bien no venga. Y eso es lo que se resume con el si la vida te da limones, haz limona. Puedes hacer dos cosas, una ir cabreado, ir enfurruñao, ir que te salgan más arrugas de las que tengo yo, que es lo que yo hago normalmente, que me pillan unos berrinches, unos cabreos y unas malas cosas que de repente, pero como no sirve de nada y lo único que haría sería coger a un tío por aquí y empotrarle, pues mira, te ríes, lo disfrutas y te lo pasas bien. Hoy una persona a la que quiero mucho me ha dicho ¡Oh! He estampado el coche y llevaba un cabreo y un disgusto encima bastante importante. Y bueno, lo primero que he pensado es, primero le he pegado la bronca. ¡Que te vas a matar! Y luego lo que he pensado es, bueno, pues podrías estar estampada y en cambio estás viva. Así que esta noche lo vamos a celebrar. Así que en lugar de hacer el vídeo de Valentí Pitufo Gruñón, que esto sé un rato de hacerlo, voy a hacer un vídeo contento porque en lugar de mirarme los granos que tengo en el culo a punto de reventar, voy a mirar lo cómodo que estoy sentados encima de estos granos del culo que me hacen que la silla sea un poco más cómoda. Creo que la metáfora no es muy acertada, pero es la que me ha salido. Pero dentro de dos meses, fucking Titan Desert, una de las carreras más importantes del mundo, en este caso en BTT, cruzando el desierto del Sáhara, una semana, más de 700 kilómetros y que será un buen entreno, aquí me he sobrao, ¿eh? Será un buen entreno para preparar bien la Powerade John Ford Madrid-Lisboa que el año pasado pudo conmigo y que este año me la voy a comer con patatas. La cosa ha sido muy sencilla. Sabéis que cuando yo fui a Sables utilicé unas cosas que eran unas cremas de Matform que yo iba muy cagado en los pies y me fueron muy bien. Y desde entonces, bueno, tenemos una buena relación con ellos, me habían prestado cremas, etc. Y este año, cuando estaba planificando la temporada, me dijeron, hostia, Valentí, ¿te gustaría venir a la Titan Desert? Y yo hice como el que no quiere la costa. Y yo, bueno, tengo que mirar a gente ahí por dentro. Estaba diciendo, me cago, me cago, que me voy a Titan Desert. Estas carreras son caras y entonces, bueno, pues ellos me facilitan poder ir a esta carrera. Vamos a ir a un equipo de 50 personas en arroba Matform. Podéis seguirlo en Twitter o en Instagram. Y el hecho es que todavía quedan plazas libres. ¿Qué hay que hacer si se quiere venir a este equipo de 50 personas en la Titan Desert? Bueno, primero os cuento las ventajas, luego ya decidiréis si venís o no. La ventaja número, Juan. Viene todo incluido en un equipo de 50 personas. La ventaja número, tú, es que aparte de lo que ya incluye la carrera en sí, incluye servicio de mecánico. Ventaja número tres, incluye fisioterapeuta para ti que sabrá todo lo que te pasa. Y ventaja número cuatro es que además incluye la, ¿cómo se llama esto? La suplementación de 226. Que, joder, que Jesús Sánchez Vaz y toda esta gente que es el que lo lleva son muy buenos tíos. Les conocí en el Ironman de marinador y de puta madre. Así que ya lo sabéis, quien tenga ganas de venir sepa a la Titan Desert. Quedan las últimas plazas. Entonces, dejo el link aquí abajo porque vamos a montar un buen pitote, todos vestidos. Ah, bueno, claro, y viene la equipación para todos los días. Que creo que son siete equipaciones distintas, muy re chulonas. Ah, y no os preocupéis si sois amateurs porque lo que dice el Team Matform en este caso es por amateurs que seáis os vamos a tratar como unos pros. Y a mí cuando dijeron esto de amateurs que seáis, yo que soy un gordito, dije esto de que me traten como un pro y que me hagan masajes y que me lleven la mecánica que yo no me sé ni cambiar ni una rueda, de puta madre. Así que si lo queréis, ya lo sabéis. De hecho esto, muy rápido, recordad que tenemos esa buena acción en marcha en ThePortunity.com barra Valentí San Juan que consta de que yo ropa que ya he utilizado, pues la cuelgo ahí, la vendo y el 100% de todo lo que recaudemos va para esos chavales con riesgo de exclusión social que necesitan bicicletas, neoprenos y otro material para poder competir en triatlón y a través del triatlón tirar pa'lante. Y si sois como yo que decís drama queen a la mierda y si la vida te da limones hacer limoná, dale a like, comparte el vídeo y a tomad. ¡Ey, coño, que no lo he dicho! Estad muy atentos el lunes porque viene Videaken. Running New York City lunes a las 20.00 youtube.com barra Valentí San Juan. Creo que es una historia muy bonita, creo que os va a sorprender y una vez más es un vídeo arriesgado que podéis verlo y decir, puto Valentí, tanto hype y esta mierda de vídeo o puede ser un vídeo que... Gracias. Gracias. Gracias.